Y dejamos la información del plano policial para referirnos a la alegría de los más chiquititos porque transitando el mes de las infancias compartimos la celebración desde el barrio en Santa. Que muy bueno está este espectáculo, acá nos encontramos en la zona oeste. Hay una concurrencia extraordinaria, se está superando a las anteriores y muy contento porque se acerca a la familia que es lo que estamos buscando permanentemente y siempre con un estado presente en los barrios con los diferentes programas que venimos llevando adelante en los tres años de gestión municipal pero en caso de los festivales del Día del Niño venimos hace más de 10 años, cerca de 15 trabajando permanentemente con la comunidad pero que está vinculado justamente con la concientización. Todos participan de un sorteo y este sorteo tiene la verdad que un detalle muy importante canjean el número por 5 botellas de plástico y a través de eso también nos divertimos y participamos en el sorteo así que la verdad que muy contentos, hoy nos encontramos en la zona oeste pero vamos a recorrer en 13 lugares diferentes de toda la ciudad así como venimos haciendo con todos los diferentes programas, diferentes ejes trabajando fuertemente con la comunidad. Vos sabés que nosotros hace muchos años que venimos realizando esto porque estamos convencidos de que Resistencia tiene que ser un lugar de inclusión un lugar donde todos los chicos tengan los mismos derechos y acá es totalmente gratuito, tienen que traer las 5 botellas de plástico ya juntamos más de 21 camiones de botellas de plástico entregamos más de 14.000 números así que eso habla de la importancia que tenemos de enseñarle a los chicos a cuidar el ambiente y en que entre todos colaboremos que Resistencia sea una ciudad donde todos nos sentamos parte donde todos podamos colaborar con el ambiente donde todos podamos trabajar juntos y que todos traigamos las propuestas que queremos para mejorar nuestra ciudad y lo que hay que resaltar es que son eventos gratuitos son gratuitos y los vamos a seguir fortaleciendo y trabajando juntos ¿Bauti, te gustó el show? Sí ¿Qué es lo que más te gustó? El baile Bailando con la Liliana Guadalupe Guadalupe es lo que más te gustó ¿Todos los personajes? Sí ¿Pasaste linda la tarde? Sí ¿Quién venís con mi mamá? Fiesta por el día de las infancias ¡Qué fiestaza! Por Dios, recién bajamos del escenario y te juro que tengo un nudo en la garganta mucha emoción ver, no sé cuánta gente había miles y miles de familias y no solo bailaban los chicos sino los grandes padres y madres es nuestra misión ese es el objetivo unir a toda la familia a través de la música de las canciones de todos los tiempos que van pasando de generación en generación nuestros temas Marilena Walsh Gaby Fofo Miliki Juliera Magaña todo se va creando como una magia que va a quedar atesorada en el corazón ¡Felices! ¡Saltan los conejos! ¡Frente al espejo! ¡Dan una vuelta! ¡Y se van! Que sean felices nunca dejen de soñar y de jugar el tiempo de la infancia el tiempo de la niñez es único es muy valioso y repetible es tiempo de juego tiempo de alegría tiempo de amor disfruten de cada etapa de la vida ¡Hasta la próxima canción! ¡Gracias! 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 ¡Y otro poquitito a pie! ¡Dice Manuelita! ¡A ver el coro! ¡Manuelita! ¡Manuelita! ¡Hola!